¿Qué tal amigos? Les saluda Jorge Muñetón aquí en Mesa de Análisis de Turí. El día de hoy tenemos como invitado a Wimper Romero. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Gracias ingeniero por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven por medio de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Wimper, ¿Cómo está la reactivación? Pero antes de entrar a la reactivación, ¿Cuánto afecta el tema de inseguridad que está viviendo en este caso en este momento el Ecuador o está viviendo específicamente la ciudad de Guayaquil? Con todo este tema que se ha incrementado la el el problema intrafamiliar, lo que se incrementa incrementado el tema de los sicariatos, ¿Cuánto afecta también el anuncio que ha hecho el mercado norteamericano, las autoridades norteamericanas y las autoridades canadienses? ¿Cómo afecta todo el país? Pero ¿Cuánto va a ser la afectación al sector turístico? Muchas gracias, ingeniero, por el espacio nuevamente. Sí, bueno, en realidad es bastante preocupante todo lo que está pasando con respecto a la seguridad a nivel nacional y más aún como nos están viendo desde el extranjero, ¿No? Porque justamente usted sabe que el mercado norteamericano ha sido el mercado que más ha aportado justamente a nosotros como Ecuador y obviamente esto sin lugar a dudas frena o o limita o o también restringe la avenida de turistas al Ecuador. En lo que respecta este la provincia de los ríos también tenemos justamente ahora esa problemática bastante fuerte como usted dice, no solamente pasa en Guayaquil, no solamente pasa en Quito, este pasan en varias provincias del Ecuador, nosotros no nos quedamos tampoco atrás, este se ha visto acá también la 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 el sicariato todo lo que está pasando también con la delincuencia, se están tomando medidas, se están trabajando con mesas con la gobernación, se están movilizando también los pero el problema el problema es más grande de lo que nosotros creemos porque las reuniones, ¿A dónde nos llevan las reuniones? Está bien ir ver las reuniones todo por el estilo pero ¿Cuál es el plan a largo plazo? Porque el tema de seguridad no es a corto plazo, esto tiene que ver con una familia, tiene que ver con las cárceles, con el tráfico de drogas, todo eso tiene que ver con el desempleo, los empresarios, la empresa, la iglesia, las autoridades, ya las universidades, tienen que ver todo, todo realmente los principios, los valores, por eso ya hay un plan a largo plazo que ustedes tengan o que el gobierno ha hecho ¿No? No, nosotros que tengamos entendido, no, se están tomando acciones sobre la jugada, obviamente ¿No? Sobre la marcha, como decimos nosotros, pero no son planificadas en este caso, como usted lo manifiesta, son acciones que se toman en el momento, se trata de parar o de controlar, pero obviamente no hay una planificación que se haya venido trabajando en ello, ¿No? Y es preocupante, sí, porque como usted dice, este justamente esto limita no solamente al al turismo extranjero, sino también al turismo local, a movilizarse, porque si es que nosotros sabemos que en una ciudad o una provincia es peligroso ir, no hay ningún tipo de seguridad, pues simplemente nos quedamos en casa. Así es, porque esta situación es de país, y aquí hay que tomar medidas que sean a largo plazo, hay que ver qué se va a hacer con los colegios, con las escuelas, con las personas que quieran ir a un cargo público, pero el anhelo de ir a un cargo público, tiene que ser, ese anhelo tendría que ser, es por servir al país, no ir para estar involucrado en los temas de corrupción, así que esa es una gran preocupación que tiene, tenemos todos los ecuatorianos, pero sobre todo los del sector turístico, que estamos saliendo de este hoyo, hoyo que es muy difícil salir sin ayuda del gobierno. Quisiera saber qué, en base ustedes allá en la provincia de Los Ríos, qué ayuda han tenido en base a este, a este tema. La verdad es que ninguna, no hemos tenido ningún tipo de ayuda con respecto al gobierno en lo que respecta a plazos, ni a, ni a tampoco incentivos, ni tampoco créditos, es preocupante porque obviamente usted sabe que nosotros, este, venimos arrastrando una pandemia, antes de la pandemia ya veníamos, este, arrastrando deudas, y obviamente, este, esto afecta bastante al, al, justamente promover el trabajo también, pues, no, los empresarios si no tienen cómo cancelar a los empleados, pues simplemente los, los mantienen, este, a la expectativa de cuando se activen las cosas, porque no se puede tener o sobrepasar el límite de gastos, aparte también de lo que es el IES, la luz, que ha subido el ciento y pico por ciento en, 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 cómo es, en los cobros de energía, y todos estos gastos que se han venido acumulando, hay personas que alquilan, este, locales, los arriendos, entonces, no ha habido un, un, un respiro, no, una inyección que justamente incentiva al sector turístico a mantenerse, o, o justamente a proyectarse, seguir abriendo sus localidades. ¿Qué está pasando con los guías de turismo? ¿Qué está pasando con los hoteles? ¿Qué está pasando con todos esos, esos emprendimientos que habían del sector turístico en la provincia de Los Ríos, Wimper Romero? Bueno, en lo que respecta a emprendimientos, este, yo creo que hay un punto en lo, en lo, en la provincia de Los Ríos, ¿no? Este, si se están haciendo, si, si hay bastante proyección de, de emprendimientos, este, y es bastante valiente de parte de estos microempresarios, que justamente en este tiempo de pandemia, están apostando por justamente aperturar nuevos, nuevos negocios, en este caso más que son tipos gastronómicos, también este, se están haciendo de actividades de, de, de deportes extremos, y esto en la ruta del río, por ejemplo, en Quevedo, pero obviamente también es incierto, ¿no? Este, por eso digo que es valiente, porque, por ejemplo, lo que son hoteles, este, se mantienen a la expectativa de las visitas que hay en la provincia, este, también con deudas, siempre nos están preguntando cuándo se va a dar todo lo que dice el gobierno, o, o, el compromiso que se dio con el, con, en campaña, ¿no? De que se iba a dar créditos, porque están a la expectativa de cancelar deudas, y justamente también usted sabe que para reaperturar un local tiene que darle mantenimiento, porque ha tenido un año parado, un año y medio, y justamente quieren pintar, quieren arreglar las habitaciones, tipo de hoteles, también, este, centros de recreación turística, son mantenimientos que se dan semanalmente, porque son, la, la mayor parte de los centros de recreación turística, son en el campo, ¿no? Entonces son espacios bastante amplios, en los que se tiene que dar mantenimiento perennemente, y esto justamente es el problema de que no ha habido liquidez, no ha habido tampoco la afluencia de turistas, como para que ellos mantengan sus localidades, y no se tiene respuestas tampoco de parte del gobierno, ni de la banca privada, ni de la banca pública, para el sector turístico poderlo reactivar. Totalmente de acuerdo, y nos vamos a dar nuestro primer corte en mesa de análisis del turismo, con, estamos en este momento con el presidente de la Cámara de Turismo de los Ríos, Wimper Romero, en mesa de análisis del turismo. Ya regresamos. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis del turismo, con Polvo Cuñetón, y nuestro invitado Wimper Romero, presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de los Ríos. Wimper, ¿qué emprendimientos están haciendo la provincia de los Ríos? He visto un alcalde que está trabajando, que está apostando, creyendo por el sector turístico, está abriendo locales, está, mejor explíquenos ustedes. Sí, este, bueno, felicitar lo primero que todo al alcalde, que es John Salcedo, el de la ciudad de Quevedo, el cual ha venido trabajando en un proyecto de reactivación turística y de dejar a Quevedo como un destino turístico a nivel nacional, ¿no? Con un proyecto bastante ambicioso que ya lo ejecutó y justamente de aquí a diciembre sé que van a estar todos los locales aperturados. Son más de 80 locales que se han reaperturado, 80 emprendimientos en realidad, en los que cuentan con gastronomía, que son restaurantes, bares, discotecas, gimnasios, también tenemos canopin, tenemos paintball, tenemos minigolf. Entonces hay una variedad de actividades que se puede realizar en la ruta del río en la ciudad de Quevedo y este proyecto justamente se lo ha ejecutado en tiempos de pandemia, es bastante inspirador, digámoslo, de esta manera porque justamente hay personas que, como decía anteriormente, están apostando por la reactivación turística y están apostando en tiempos de pandemia cuando es difícil justamente las visitas, ¿no? Wimper, el alcalde John Salcedo, ¿cómo así apostó por el turismo? Igual lo vamos a invitar al alcalde y lo comprometemos a usted para que a través suyo hacer la invitación, pero ¿cómo así apostó por el turismo? ¿Cómo así estos ochenta locales? Porque eso va a ser un imán fuerte para que tanto los ecuatorianos como los extranjeros tengan una razón más por qué visitar la provincia de los ríos. Bueno, primeramente yo pienso que justamente, bueno, empezando porque Quevedo tiene la mayor parte de infraestructura turística de la provincia en lo que respecta a hoteles y discotecas y bares, ¿no? Siempre ha sido así, este, pero dentro de lo que es Quevedo anteriormente no había un destino o una actividad que se pueda realizar para para inmotivar a las personas que son de paso cuando van a Santo Domingo o van a Quito para que pernocten en Quevedo, ¿no? Se sabe que la mayor parte de los hoteles están siendo frecuentados por ejecutivos, pero es una motivación más, pues, ¿no? Para que en vez de, por ejemplo, viajar a Santo Domingo, que está cerca también, o bajar a Babaoyo, pues se queden en Quevedo porque van a tener en un solo sitio, que es justamente la ruta, que es un kilómetro y medio o dos kilómetros, no recuerdo muy bien, todo lo que necesitas. Vas a tener discotecas, vas a tener bares, vas a tener restaurantes, vas a tener todo lo que puedes tener tú en actividades para que te puedas entretener, y justamente es nuevo, novedoso, y también va a contar con todas las seguridades del caso, también hay lanchas, también, o sea, va a haber muchísimas actividades que se puedan realizar, y creo que por esta razón fue el proyecto ambicioso que él ejecutó, porque normalmente antes, este, sí que había la infraestructura hotelera, y pero no, había como las actividades que motiven a los turistas a quedarse, ahora ya la tienen, es un ejemplo a nivel provincial, yo siempre le he dicho, que lo bueno se debe replicar y mejorar, si es que se puede, obviamente, y también a nivel nacional, porque se ha apostado por una reactivación de muchos locales en emprendimientos, y justamente una inversión bastante grande, que son, o suman, o pasan de los 25 millones de dólares, ¿no? O sea, pero eso va a traer a Quevedo, y va a ser un ejemplo para Quevedo, ojalá, ojalá que se repliquen más emprendimientos, y que el municipio no se quede solamente en esa zona, sino que vaya abriendo, que sea el inicio, que sea en la puntita del iceberg, para que de ahí se abran nuevos emprendimientos, nuevos negocios, y comience la gente a tener quizás una visión mayor, Quevedo es una ciudad que es muy productiva, muy trabajadora, pero ya esto yo creo que le abre, le hace un cambio del Quevedo de antes al Quevedo de ahora, porque ya aquí ya se está dinamizando y se está diversificando el por qué ir a Quevedo, y una razón más que de los alrededores de Quevedo, de la propia provincia de los ríos, puedan estar yendo a Quevedo a visitar, a pasar, a pernoctar, y a disfrutar ahí un fin de semana, y también el empresario que va, el vendedor que va, tenga que hacer también en las noches en Quevedo. Así es, totalmente de acuerdo. Justamente está en la mirada. Interrumpo, Wimper, pero esto tiene que ir de la mano con el tema de la seguridad, porque ahí todo, y esto no solamente es para la provincia de los ríos, para Quevedo, no, esto es para el Ecuador entero. Nosotros en los próximos días vamos a tener aquí la visita también del general Ramiro Mantilla para hablar sobre el tema de la seguridad, qué hacer por la inseguridad, qué es lo que está pasando, por qué esto está creciendo, y cómo podemos combatirla entre todos. Sí, justamente eso también es un punto de lo que iba a decir, ¿no? Este, que obviamente Quevedo se convierte en un destino ya, en lo que respecta al turismo interno dentro de la provincia, todo el mundo está a la espera de la apertura de todos los locales, ¿no? Ahora mismo que ya están aperturados varios. Ya están funcionando. Sí, sí, están aperturados, creo que son diez locales de diferentes actividades, el canoping, está el paintball, está el minigolf, están bares, hay restaurantes también, está también aperturado el gimnasio Atlas, entonces hay varias actividades que se van realizando también. Pero entonces aquí vamos a hacerle una felicitación al alcalde John Salcedo, y lo comprometemos al alcalde a que tener una entrevista sea presencial o vía Zoom, a través suyo, Wimper, que le haga la invitación, ¿ya? Para que él nos explique cómo ese cambio y ese ejemplo que deben de seguir otros alcaldes, que él está abriendo una fuente de ingreso, él está poniendo un imán para que las personas tengan una razón por qué ir a quevedo, y esto va a servir para una dinamización en la economía, en la escualidad economía que estamos todos ecuatorianos, pero va a servir para, como dije hace un momento, ¿por qué ir a quevedo? Voy a hacer un negocio, pero al mismo tiempo voy a aprovechar a disfrutar a estos 80 locales, a hacer canopin, a disfrutar todas las actividades que hayan que hacer, remar, disfrutar la ciudad, la gastronomía, los emprendimientos y todo lo que hay. Así que en este momento nos vamos a nuestro primer, a nuestro segundo corte, y antes de irnos, lo comprometemos a usted, Winper, a hacerle la invitación a John Salcedo, alcalde de Quevedo, para una entrevista y que nos explique en positivo por qué esa decisión y ese viraje hacia el turismo. Ya regresamos en mesa de análisis de turismo. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis de turismo. Les saluda a los minutos y seguimos con nuestra entrevista con el presidente de la Cámara Provincial, el presidente de la Cámara de la de Provincia de Los Ríos, Winper Romero. Winper, tal como nos habíamos quedado, cada vez más actores, gobiernos autónomos descentralizados, actores de la política activa, se apuestan y apuntan por el turismo. ¿Cuál es, cuál es esa siembra que usted ha hecho, que somos testigos, que usted ha recorrido la provincia, que está, que está en Montalvo, que está en Quevedo, que está en diferentes partes de la provincia, que esa, esa siembra que usted ha hecho, que apuesten por el turismo en Bavaoio mismo, hablando con el alcalde, hablando, hablando con los alcaldes, hablando con los prefectos, estando en capacitación. ¿Qué planes tiene usted para ahora, este último trimestre, y qué planes tiene para el año que viene, Winper Romero, allá en la provincia de Los Ríos? Bueno, ha sido bastante, este, difícil, ¿no? Justamente estar como usted ha estado de testigo también, y todos los presidentes a nivel nacional, del trabajo que se está haciendo en la Cámara de Turismo en la provincia de Los Ríos, recorrer toda la provincia, estamos hablando de que es la provincia, la cuarta provincia más grande del Ecuador, este, son trece cantones, que justamente tenemos que estar pendientes del progreso turístico que tenga cada uno, hemos estado conversando con los alcaldes, no solamente conversando, sino tomando acciones ya en varias alcaldías, hemos estado en proceso de capacitaciones, estamos en proceso de también, este, motivar los emprendimientos, la reapertura de locales, este, tratando de motivar justamente a los que son empresarios, microempresarios y emprendedores a que apuesten por el turismo, porque sabemos que la pandemia sí que nos ha afectado de una manera letal, porque muchas, muchas de las localidades, muchos de los negocios han cerrado para, para siempre, este, con respecto a discotecas, bares, incluso hoteles, sabemos que, que han cerrado, ¿no? Y es lamentable, pero, este, sabemos que tampoco va a ser para siempre, y que justamente estamos tratando ya con la vacunación de controlar, este, la afectación que ha habido a nivel nacional, y esto también, este, aporta a que la tranquilidad que se dé a los turistas, pues, comience a, a promulgarse a nivel nacional y nos visiten. Este. Ahora, una, una consulta, ustedes con lo que, volviendo un poquito, retrocediendo al tema de Quevedo, ¿ustedes creen que con lo que ha hecho Quevedo, va a ser un ejemplo para todos los otros alcaldes de las provincias, de la provincia de los ríos, que tomen ese camino de turismo, que hagan actividades para que las personas tengan que hacer, eh, cuando visiten cada una de, de, de las ciudades, eh, ¿usted cree que eso va a ser así? Y además, ¿cómo puede usted o la Cámara de Turismo de la provincia de los ríos reactivar más rápido esa provincia que tan, bueno, no esa provincia, todo el Ecuador, eh, materia turística necesita reactivarse, pero ¿cómo puede usted acelerar, eh, eso, ese, esa, esa reactivación con alcalde, con proyectos como los de John Salcedo, y, y que otro alcalde usted cree que está por ese mismo camino? Bueno, lo, lo que ha hecho John Salcedo es un ejemplo a nivel, este, provincial, y yo creo que también a nivel nacional, porque no se ha visto, o no se ha sabido, de otro alcalde que haya justamente en tiempos de pandemia apostado por un proyecto tan ambicioso como ya lo están ejecutando, ¿no? Y sí, es un ejemplo para todos los alcaldes, yo siempre hablo con, con todos los alcaldes que, que tengo la oportunidad de conversar, este, poniendo justamente ese ejemplo de, de, de lo que ha hecho John Salcedo, porque es bonito que justamente haya ese, ese empuje de parte de la primera autoridad, esas ganas, y ese, y ese apoyo hacia los microempresarios y empresarios para que puedan justamente emprender en estos tiempos tan difíciles. Este, otro alcalde que hemos estado también conversando, trabajando, ha sido el de Vinces, que es Alfonso Montalbán, está también apostando por el turismo, está reactivando, haciendo actividades, ferias, este, también está esperando justamente que ya se pueda, este, cumplir con un aforo un poco más grande para justamente hacer las regatas de Vinces, también lo que es la noche veneciana, este, tenemos las playas de agua dulce que se están activando también con las actividades dentro de varios cantones, como también es la Revesa en Palenque, entonces, lo importante es que nosotros, en este, en estos tiempos que hemos estado recorriendo la provincia, aparte de dar capacitaciones a la, a los emprendedores y a los, y a los, este, empresarios, también damos una asesoría, ¿no? A la, a las alcaldías, porque muchas veces, este, las personas que están encargadas de los departamentos de turismo necesitan ese apoyo, entonces nosotros, este, con profesionales, les damos el apoyo para que ellos puedan también, también sentirse respaldados, tanto los alcaldes como los departamentos, y poder trabajar unificadamente por sacar adelante todos los cantones. En este caso, también estamos trabajando, ahora ya hemos estado, he estado recorriendo la provincia, hoy sacamos nuestros primeros, este, nuestras primeras cápsulas, invitando a todos los, los, este, cantones de la provincia, ahorita vamos a sacar nueve, nos faltarían solamente cuatro, que estamos en proceso de edición también, enseñando al Ecuador, enseñando uno de los atractivos que tenemos en cada, este, cantón de la provincia, porque si no se haría muy extenso, la idea es que justamente cada persona que visite cada cantón sepa por lo menos un lugar donde, donde visitar o tenga un motivo por el cual ir a cada cantón de la provincia de los ríos. Oiga, con usted vamos a tener que asociarnos, porque también nos interesa entrevistarlo a Alfonso Montalbán, alcalde de la provincia, alcalde de Vinces, justamente porque están apostando por esto. Muchísimo gusto, le hago la presentación. Porque esto, yo conozco Quevedo, conozco Vinces, y estos lugares son interesantes, Vinces, París Chiquito, ya, son lugares sumamente interesantes en que yo creo que a veces no han apostado y los han desaprovechado. Así que, Wimper, queremos comprometernos con usted, que nos ayude para estas entrevistas, ¿por qué? Porque usted es parte de la persona y de la Cámara, presidente de la Cámara, que ha estado sembrando turismo, y creo que esto, en gran parte, le corresponde al legado, que hizo su mamá por años, presidenta de la Cámara de Turismo, y ese legado que usted lo lleva tan dignamente. Así que queremos agradecer esta entrevista a Wimper Romero, presidente de la Cámara de Turismo de los Ríos, y vamos a seguir entrevistándolo, porque hubo un ministro, un ministro que un día le dijo a mi querido Wimper, la provincia de los Ríos no es turística. Así que esto está luchando contra viento y marea para hacer esa provincia turística, y con esto nos despedimos su despedida, mi querido Wimper. Muchísimas gracias, no, sin más que agradecerle a usted, este, por la apertura, siempre, también al canal de la Universidad Católica, siempre por, este, darnos este espacio para hacer conocer el trabajo que se hace a nivel provincial, aquí en los Ríos, y también por medio de la federación a nivel nacional, este, muchísimas gracias a, a todos los que nos ven, y también invitarles, no me queda más que invitarles a la provincia de los Ríos, estén pendientes en las redes sociales de nuestra Cámara de Turismo de los Ríos, en Facebook, en los videos promocionales de lo que tenemos en la provincia, para que se animen aquí nomás, a 40 minutos de Guayaquil a visitarnos, y que vean lo bonito que tenemos aquí en la provincia, y sean bienvenidos todos, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, y este ha sido un programa más de Mesa Análisis de Turismo, se despide, hola puñetón, y hasta la próxima.